bienvenidos al canal de decorando tu hogar mi nombre es sonia para los que entran por primera vez gracias por estar aquí muchas bendiciones y hoy tenemos un vídeo hermoso precioso de las bases para los árboles de navidad 2022 unas bases diferentes este hay en madera y en metal este hay del material este de yute hay diferentes este materiales y diferentes formas diferentes este verdad esta decoración así que te va a encantar este vídeo para que tomes ideas para que a la hora de poner tu árbol de navidad le pongas una base diferente una base verdad de este año 2022 así que vamos a ver este vídeo y como siempre les digo este vídeo está de show en esta imagen que acabamos de ver vemos como un canasto de ropa lo podemos convertir en una base para poner nuestro árbol de navidad utilizando verdad diferentes materiales y también verdad utilizando nuestra imaginación y nuestra creatividad para ponerlo bien bonito y de la formal esa base hermosa y preciosa para poner nuestro árbol de navidad así que espero que estas ideas les gusten y que ese árbol que vayan a poner en este año 2022 en esta linda navidad les quede hermoso y precioso y todo se ve espectacular así que vamos a seguir viendo las imágenes y este vídeo así que este gracias nuevamente por estar siempre aquí viendo mis vídeos los quiero mucho un abrazo enorme así que y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Este video, chicas y chicos, ha llegado a su final. Espero que les haya encantado. Muchas gracias por siempre estar conmigo. Nos vamos a ver en un próximo video. Recuerden que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bye, bye.